¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué lindo cantó! All his life, Toto dreamed of becoming a champion. Yo algún día voy a ser un gran gallo de pelea. Tienes que encontrar tu golpe. No. But when their farm is threatened. Creo que yo sé cómo ganar ese dinero. Ganando una apuesta en el palenque. Yo pensé que la tenia es difícil, difícil. He'll have to face the best of the West. ¡Es el bachiboide! Sí, pelearé. ¿Es cierto que usted va a salvar el rancho? Ah, sí. Ya la quiero mucho. Estoy segura que todo saldrá bien. Ay, puchunguis, vuelo a romance. Ay, y yo a frijoles. Quiero que pintes toda esa barra. Watson, what's up. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a perder la granja, por lo menos que la entreguemos bonita, ¿no? Para ganar la pelea de gallos, debes de ser un pato. Solo sigue tus instintos. Tengo una pelea que ganar. Es tiempo de que vueles. ¿Cómo dijo? Yo hice cómo volar, carnal. Imagina que eres un gacho. Imagina que vuelas como una ballena. Esas no vuelan. Pues tú menos. Ok, como ballena. Ah, 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 ah.